Tutorial SQL número 10 Aliases o alias en español La sentencia alias de SQL son usados para dar a las tablas o columnas en una tabla un nombre temporal Los aliases son usados comúnmente para hacer el nombre de la tabla más legible Esto no ejecuta o crea ningún cambio en nuestra base de datos Porque esos son nombres únicamente temporales y no sirven únicamente para referencia Son válidos únicamente por la duración del mismo query La sentaxis para las columnas sería select, el nombre de la columna Le ponemos as para indicar el alias Le ponemos el alias o el sobrenombre que le vamos a poner Luego from y el nombre de nuestra tabla Para tablas pues select, el nombre de la columna Luego from, el nombre de la tabla As Y luego el nombre del alias que le vamos a colocar Vamos a verlo con un ejemplo práctico Que tenemos acá es select customer id Lo vamos a llamar id Y el customer name as customer O sea, customer va a ser el alias del customer name Todo de nuestra tabla customer Como pueden ver, no se realiza ningún cambio en nuestra base de datos Simplemente se crean los nombres temporales Vamos a verlo con un ejemplo práctico